Señor, salgan de ahí, salgan, salgan, hey, salgan. Las alarmas se encendieron y de inmediato los trabajadores entraron en pánico. ¡Lo va a reventar! Señor, Cristo, Padre Amado. El temor era evidente, ya que en cualquier momento todo podría explotar. Desde lejos se podía apreciar las grandes nubes de humo negro que salían de las instalaciones de la recientemente inaugurada refinería de Talara, en Piura. Esta emergencia activó de inmediato los protocolos de seguridad y los trabajadores fueron evacuados rápidamente. Y, según el comunicado emitido por la empresa Petro Perú, el siniestro fue controlado en aproximadamente cinco minutos. Padre Santo, Señor, salgan de ahí, salgan, salgan, hey, salgan. Además, precisó que a las seis y cinco de la mañana se registró un incendio de menor proporción en la unidad de craqueo catalítico fluidizado. El incidente no registró daños personales ni materiales de consideración y las actividades en el complejo de refino continúan ejecutándose con normalidad. Por otro lado, la empresa responsable Petro Perú señaló que cuenta con planes de contingencia en todas sus operaciones y que las causas del hecho son materia de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!